Maya, Mary, Mia Por la mañana, por la mañana, los dientes se cepillan Antes de comer, antes de comer, tus dientes se deslavan Ese burrito no lo haré, quizá más tarde los dientes se la ve Se ha ido Es importante, es importante que te laves tus dientes ¡Ay, me duele, mi diente! ¿Qué ha pasado? No lo sé Mira, aquí estamos, úsulos, si con los dientes sabemos ¡Let's go! Tengo una idea ¡Pasta de dientes! ¡Pasta de dientes! ¡Pasta de dientes! ¡Usa la! El cepillo, el cepillo, el cepillo te ayudará ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Muy, muy, muy rica! ¡Hola! ¡A mí me encanta! ¡Esta comida! ¡Burne! ¡Burne! ¡Gracias! ¡Burne! ¡Qué vacío! ¡Uau! ¡Qué sorpresa! ¡Muy, muy, muy rica! ¡Necesario a pechar! ¡A mí me encanta! ¡Esta comida! Yo no puedo parar, que bueno está Wow, qué sorpresa, muy desperada Esta variga, no me gustas nada Me gusta caminar, musicita, ayuntar Ahora estamos muy muy gorditos ¡Vamos a hacer ejercicios! Senta aquí, haceré uno, dos, tres, ¡está bien! ¡Wow! ¡Celtos voy a hacer, uno, dos, tres, ¡está bien! ¡Para mí! ¡Abdominal estaré, uno, dos, tres, ¡está bien! ¡No, no, no! ¡Tasty! ¡Wow! ¡Wow! ¡What is it? ¡Wow! ¡Let's see! ¡Wow! ¡Wow! ¡Encontrado! ¡De superpoderes se nos han dotado! ¡Wow! ¡Hmm! ¡Interesante! ¡En los supertigres vamos a convertirnos! ¡Si nos necesitas, solo tienes que llamarnos! ¡Todos los superheróis! ¡Somos muy valientes, siempre te ayudaremos! ¡Si tienes problemas! ¡Undelivable! ¡Wow! ¡Youré! ¡Es mi! ¡Wow! Las mascaras mágicos hemos encontrado De superpoderos se han adotado En el ciclo rojo me competiré Te rescataré usando mi superpoder Todos los superheróis Somos muy valientes, siempre te ayudaré Si tienes problemas, yo sí ¡Gracias! ¡I want to play! ¡Oh no! Las mascaras mágicas hemos encontrado De superpoderes se nos han adotado ¡I need superpower! En el tigre negro me convertiré Te rescataré usando mi superpoder Todos los superheróis Somos muy valientes, siempre te ayudaremos Si tienes problemas ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡So funny! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Oh no! En el tigre blanco me convertiré Te rescataré usando mi superpoder Run, 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 voy en mi coche Así viajar me gusta mucho Me interesa todo lo que ve En el mundo que merodea ¡Magic! De pronto la aranía aumentó Y ahora salgo creyendo Me interesa todo lo que ve En el mundo que merodea Esta mariposa aumentó En el mundo que merodea De pronto la aranía aumentó Y ahora salgo creyendo Me interesa todo lo que ve En el mundo que merodea Nuestro lagarto aumentó Y ahora salgo creyendo De pronto la aranía aumentó Y ahora salgo creyendo Y ahora salgo creyendo ¡Gracias! 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 En el mundo que merodea ¡Gracias! 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 Después de estudiar Estira tu cuerpo con los ejercicios de calentamiento Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, buca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Después de estar cicatras, estira tu cuerpo con los ejercicios de calentamiento Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, buca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Después del descanso, estira tu cuerpo con los ejercicios de calentamiento Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, buca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Pasa, ia, 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 jugando todo el día Con famiglia, mia, mia, medalla Oh no, oh no, que torpe estoy El dedo me duele que yo hago hoy Tranquilo, pati, aquí estamos Todo está bien, estás en buenas manos ¡Horraaa! ¡Horraaa! Pasaría, ia, 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 jugando todo el día Con familia, mia, mia, medalla, alegría, ia, ia Oh no, oh no, que torpe estoy La mano me duele que yo hago hoy Tranquila, mami, aquí estamos Todo está bien, estás en buenas manos ¡Horraaa! ¡Horraaa! Pasaría, ia, 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 jugando todo el día Con familia, mia, ia, medalla, alegría, ia Oh no, oh no, que torpes estamos Nos duelen cabezas, no sabemos cuidarnos Tranquilos, papás, aquí estamos Todo está bien, estás en buenas manos ¡Horraaa! 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 Pasaría, ia, 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 jugando todo el día Con familia, mia, mia, medalla, alegría, ia, ia ¡Ay, qué guay, ay, ay, lo que ay, ay! Y mi globito, tan bonito Oh no, oh no, mi globo es capo O lloro y lloro todo el tiempo Tranquila, niña, soy tu hermana Puedes pedirme de hecho una mano ¡Hurra! ¡Hurra! Ay, qué guay, ay, ay, lo que hay Y mi globito, tan bonito Oh no, mi globo está atrapado Qué mala suerte me ha tocado Tranquila, niña, soy tu hermana Puedes pedirme de hecho una mano ¡Hurra! Ay, qué guay, ay, ay, lo que hay, ay, mi globito, tan bonito Oh no, mi globo reventó Qué triste, esto es lo peor de hoy Tranquila, niña, estoy helada Puedes pedirme todo lo deseado Te invito a jugar a la gainita ciega Ponte, ponte esta venda ¡ selected, ponte esta en la mitad! ¡Date dos vueltas! Outside y al Catholics Ponte, ponte, ponte esta en la cabeza ¡Date dos vueltas! ¡ HERElight y al Catholics ¡Shh! ¡Shh! ¡Bien! Te invito a jugar A la caída ciega Ponte, ponte esta venta ¡Date, date! ¡Tres puertas más! ¡Un, dos, tres, cuatro! Con tus placas no te irás Yo no sé dónde estás Con tus placas yo te pío Con mis manos adivino ¡Mosa! Te invito a jugar A la caída ciega Ponte, ponte esta venta ¡Date, date! ¡Tres puertas! ¡Mosa! 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 ¿Qué pasa? ¡Una, dos, tres, cuatro! Con tus placas no te irás Yo no sé dónde estás Con tus placas yo te pío Con mis manos adivino ¡Ajá! A la caída ciega Ponte, ponte esta venta ¡Date, date! ¡Date tres puertas! 1, 2, 3, 4 Ya no sé dónde estás Quantos plasmas yo te pío Con mis manos adivinas ¿Qué pasa? Te invito a jugar a la gante ciega Ponte, ponte esta venda Date, date tres vueltas 1, 2, 3, 4 Con tus papas no te irás Yo no sé dónde estás Con tus plasplas yo te pío Con mis manos adivinas Maya, Mary, Mia ¡Ay, qué guay, ay, ay, lo que hay ahí! Mi globito, tan bonito ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mi globo está atrapado ¡Qué mala suerte me ha tocado! ¿Qué pasa? Tranquila, hija Mami te ayudará Puedes pedirme cualquier cosa ¡Urra! ¡Ay, qué guay, ay, ay, lo que hay ahí! Mi globito, tan bonito ¡Ay, qué guay, ay, lo que hay ahí! ¡Ay, qué guay, ay, lo que hay ahí! Oh, no, oh, no, mi globo escapó Hoy lloro y lloro todo el tiempo ¡Ay, qué guay, ay, lo que hay ahí! Tranquila, niña, me te ayudará Puedes pedirme cualquier cosa ¡Urra! ¡Urra! ¡Ay, qué guay, ay, lo que hay ahí! Mi globito, tan bonito ¡Oh, no! Mi globo reventó ¡Qué triste esto es lo peor de hoy! Mira Tranquila, hija Mami te ayudará Puedes pedirme cualquier cosa ¡Urra! 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 ¡Ay, qué guay, ay, ay, lo que hay ahí! Mi globito, tan bonito ¡Urra! ¡Urra! Quiero jugar con mi padre ¡Como solía y amas antes! ¡Bepé! ¡Pero ahora mi padre Siempre está ocupado! ¡Maya! ¡Anímate, niña, yo sé qué hacer! ¡También mi pequeña tú puedes hacer! ¡Urra! Quiero jugar con mi madre Como solía más antes Pero ahora mi madre Siempre está ocupada Anímate, niña, yo sé qué hacer También mi pequeñito puede ser Quiero jugar con mis padres Como solía más antes Padres Pero ahora mis padres Siempre están ocupados Anímate, niña, verás qué hacer También la pequeña tú puedes ser Quiero jugar con mis padres Como solía más antes Bebé Quiero jugar con mi hermana Es mi amiga cercana Los dentitos lava bien Niña buena vas a hacer Es muy aburrido Mis dientes lavar No voy a hacerlo Yo quiero jugar Ya no eres bien Ay, 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 ay Todo se irá Tchau, 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 tchau Los dientes lavo bien Niña buena Niña buena voy a hacer Niña buena voy a hacer El cabello peina bien Niña buena vas a hacer Es muy aburrido Es muy aburrido Cabello peinar No voy a hacerlo Yo quiero jugar Pero se rido Ay, 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 ay Todo se irá Tchau, 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 tchau El cabello peina bien Niña buena voy a hacer Las manitas lava bien Niña buena vas a hacer Es muy aburrido Las manos lavar No voy a hacerlo Yo quiero jugar No, no, no ¡Oramos! Ay, 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 ay Todos se irán Tchau, 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 tchau Las manitas lava bien Niña buena voy a hacer Las uñas corta bien Niña buena vas a hacer Es muy aburrido Es muy aburrido Las uñas corta bien No voy a hacerlo Yo quiero jugar Garras, tchau, 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 tchau Ayudar Si tienes una herida No es tan grave Haz lo que te diga Para recuperarte Vṣ reader Médicos Bufriends ¡Médicos son bandidos! Médicos Bienvenidos Médicos Médicos Ayudan siempre Médicos Son valientes Médicos Hay bandidos Médicos Bienvenidos Médicos Ayudan siempre Médicos Son valientes Bile Al médico llama si te sientes mal Dile qué te pasa si te puede ayudar Si te duele la cabeza no es tan grave Haz lo que te diga para recuperarte Médicos, salvan vidas, médicos, bienvenidos Médicos, ayúdan siempre Médicos, salvan vidas, médicos, bienvenidos Médicos, ayúdan siempre Médicos, salvan vidas, médicos, bienvenidos Médicos, ayúdan siempre Médicos son valientes, médicos salvan vidas Médicos bienvenidos, médicos ayudan siempre Médicos son valientes A mi hijo llama, si te sientes mal Dile que te pasa si te puede ayudar Si estás resfriado, no es tan grave Haz lo que te digo para recuperarte Médicos salvan vidas, médicos bienvenidos Médicos ayudan siempre Médicos son valientes Médicos salvan vidas, médicos bienvenidos Médicos ayudan siempre Médicos son valientes Médicos son valientes Al médico llama, si te sientes mal Dile que te pasa si te puede ayudar Si estás cocinando, no es tan grave Haz lo que te diga para recuperarte Médicos salvan vidas, médicos bienvenidos Médicos ayudan siempre Médicos salvan vidas, médicos salvan vidas Médicos bienvenidos Médicos ayudan siempre Médicos salvan vidas, médicos salvan vidas Médicos salvan vidas, médicos salvan vidas, médicos salvan vidas Quieren atraparnos ¡Vamos, mi pequeña! ¡A escaparnos! ¡Córramos rápido de aquí! ¡Podemos escazarnos ahí! ¡Pam pam pum pum pum! ¡Pam pam 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 pum! ¡Pam pam pum 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 pum! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vamos! Quieren atraparnos ¡Vamos, mi pequeña! ¡A escaparnos! ¡Córramos rápido de aquí! ¡Podemos escazarnos ahí! ¡Pam pam pum 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 Y más, y ganó más Mantar en ti si quieres tú, pero no lo vas a hacer Algunas reglas o araras para obedecer ¿Qué pasa? Rara reglas debemos obedecer Pero a mi manera lo voy a hacer Jugar a la pelota quieres, pero no lo vas a hacer Algunas reglas o araras para obedecer Rara reglas debemos obedecer Pero a mi manera lo voy a hacer Jugar con lobos quieres tú, pero no lo vas a hacer Algunas reglas o araras para obedecer ¿Qué pasa? Rara reglas debemos obedecer Pero a mi manera lo voy a hacer Rara reglas o araras para obedecer Rara reglas debemos obedecer Tengo una idea o mi manera Lo voy a hacer A veces quieres ser jefe Ninguna reglas más Criar tu mundo ideal Criar tu mundo ideal Sin todas estas reglas No hay reglas más Para todas las niñas Aquí a mi manera Lo hago como quieras Rara reglas debemos obedecer No hay reglas más 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 Para todas las niñas Aquí a mi manera Lo hago como quieras Levantarte el sopa para la resulta difícil Con la varita mágica Todo será más fácil Ahora es tan pequeñito Pequeñito Oh sí ¡Sí! ¡Oh my God! ¡Oh no! Fregas los platos a mamá La resulta difícil Con la varita mágica Todo será más fácil Ahora es tan pequeñito Pequeñito Así va a vivir de todos ¡Facilito! ¡Qué bueno! ¡Oh sí! ¡Eje! ¡Mae no! ¡Oh sí! Comer todas verduras Me resulta difícil Con la varita mágica Todo será más fácil ¡Ok! Ahora es tan pequeñito Pequeñito Así la vida de todos ¡Facilito! ¡Ok! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Si conseguir lo que quiero Me resulta difícil Con la varita mágica Todo será más fácil ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Ahora es tan pequeñito Pequeñito Así va a vivir de todos ¡Facilito! 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 ¡Oh no! Estar sin Mimicoche Me resulta difícil Con la varita mágica Todo será más fácil Ahora están pequeñitos pequeñitos Viva vida de todos facilitos Ahora no son pequeñitos pequeñitos Todos estamos muy bien ¡Qué bonito! Un, dos, tres, mira los árboles ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Un, dos, tres! Un, dos, tres, mira los árboles ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Una serpiente! Un, dos, tres, mira los árboles ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Una araña! Un, dos, tres, mira los árboles ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Un mona! ¡Una, dos, tres! Observa las nubes ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Un ballón de fútbol! ¡Una, dos, tres! Observa las nubes ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Un fantasma! ¡Una, dos, tres! Observa las nubes ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Un ratón! ¡Una, dos, tres! Observa las nubes ¿Sabes qué es? Dime qué ves Maya, Mary, Mia ¿Te gusta nadar de ti? ¡Sí! ¿Te gusta bucear de ti? ¡Sí! En el osto, vaganes Grandes o pequeños Vas a disfrutar Y nadar En parque cubaticón Salticar Como un tiburón Muchas piratas Y mucha alegría Al parque está bienvenido ¡Ey! ¿Te gusta nadar de ti? ¡Sí! ¿Te gusta bucear de ti? ¡Sí! En el osto, vaganes Grandes o pequeños Vas a disfrutar Y nadar En parque cubaticón Salticar Como un tiburón Muchas piratas Y mucha alegría Al parque está bienvenido ¡Ey! ¿Te gusta nadar de ti? ¡Sí! ¿Te gusta bucear de ti? ¡Sí! De los juguetes Grandes o pequeños Vas a disfrutar Y nadar En parque cubaticón Salticar Como un tiburón Muchas piratas Y mucha alegría Y mucha alegría Al parque está bienvenido ¡Ey! 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 ¡Pues Poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes estar aquí, no! ¡Está prohibido, lo siento! ¡No soy tan alta, eso es cierto! ¡Pero tengo un plan estupendo! ¡No puedes saltar aquí, no! ¡Es muy alto, para ti lo siento! ¡No soy tan alta, eso es cierto! ¡Pero tengo un plan estupendo! ¡No puedes entrar! ¡Vamos a disfrutar! ¡No puedes saltar aquí, no! ¡Es muy alto, para ti lo siento! ¡Vamos! 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 ¡¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¡Me dirás! ¡Mis dientes, ¿qué pasó? ¡Sálvame, por favor! ¡Hay que darás! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡Te ayudaré, tus dientes, a currar, y cepídatelo bien, y bien vas a estar! ¡Soy dentista! ¡Te ayudaré! ¡Entendido! ¡Va! ¡Mis dientes, ¿qué pasó? ¡Salvame, por favor! ¡Hay que dar a estar! ¡ whilst! ¡Vamos al doctor! Te ayudaré, tus dientes a currar No comas mucho dulce y bien vas a estar Vamos a ver ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Soy fuerte! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Me dirán ¡Tengo una idea! ¿Mis dientes qué pasó? ¡Sálvadme por favor! Un diente se cayó ¡Vamos al doctor! ¡Para mí! ¿Qué pasa? ¡Pase! Te ayudaré, tus dientes a currar No muerdas nuestras más Y bien vas a estar Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Me dirás ¡Mis dientes qué pasó? ¡Sálvadme por favor! Me duelen un montón ¡Vamos al doctor! ¡Vamos! 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 ¡Para mí! Siéntese Te ayudaré Tus dientes a currar No comas frío o caliente Y bien vas a estar Mira ¡Qué guay! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guay! No es fácil niños ser Muy difíciles Mis padres no pueden jugar Conmigo esta vez Están muy ocupados Hoy mis queridos padres Podemos ver hoy como es El mundo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es la hora de comer! ¡Ah, ok! No es fácil padres ser Muy difíciles Si niños no quieren comer Tú debes ser cortés No, no quiero No es fácil padres ser Muy difíciles Si niños no se visten bien Les pides otra vez ¡Mira! Están muy ocupados Están muy ocupados Hoy mis queridos padres Podemos ver hoy como es El mundo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No es fácil padres ser Muy difíciles Si quieren sus cosas Más tirarte Debes ser cortés No es fácil padres ser Muy difíciles No quieren cuarto Ordenar Les pides otra vez Están muy ocupados Hoy mis queridos padres Podemos ver hoy como es El mundo Todo al revés No es fácil padres ser Muy difíciles Si quieren todo ensuciar Debes ser cortés No es fácil padres ser Muy difíciles No quieren cuidadosos Ser Les pides otra vez ¿Qué ha pasado? Están muy ocupados Hoy mis queridos padres Podemos ver hoy como es El mundo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tengo una idea ¡Oh, oh, oh! No es fácil padres ser Muy difíciles No quieren nada Aprenderte Debes ser cortés No es fácil padres ser Muy difíciles No quieren nada Camarines Les pides otra vez Están muy ocupados Hoy mis queridos padres Podemos ver hoy como es El mundo ¡Oh, oh, oh! ¡Revés! Maya Mary Mia ¡Hola! ¡Hola! Siempre de buena gana Juego con mis hermanas Soy una niñera buena ¡Nanananana! ¡Mira! 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 La comida Disfruttadla Hermanitas La comida Súper rica ¡Nanananana! ¡Qué guay! ¡Sí, así! Yo te buscaré Y te encontraré Soy una niñera buena ¡Nananananana! Juegas tú conmigo A las escondidas ¿Dónde estás? Ya te veo ¡Nananananana! Yo te buscaré Y te encontraré Soy una niñera buena ¡Nananananana! ¡Mira! ¡Mira! Yo te buscaré Y te encontraré Soy una niñera buena ¡Nanananana! Siempre de buena gana Juego con mis hermanas Soy una niñera buena ¡Nananananana! Aquí montaré Un parque para bebés Con juguetes divertidos ¡Nananananana! Una casa grande Voy a construir Las decoros Con las flores ¡Nanananana! Siempre de buena gana Juego con mis hermanas Soy una niñera buena ¡Nananananana! ¡Mira! ¡En la playa Omecá la banda ¡Nanananana! ¡Los voy a encontrar! ¡Ya quiero jugar! ¡Tengo de jugar! ¡Uno, dos, cuatro! ¡Aquí, cuatro! ¡Seguimos! ¡Cinco, seis! ¡Eso es! ¡Siete, ocho! ¡Se acabó! ¡Nueve, diez! ¡Otra vez! ¡Uy! 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 ¡Ey! 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 En la playa hoy me acaban de robar Los voy a encontrar Papá quiere jugar Uno, dos, guacamole Tres, cuatro, seguimos Cinco, seis, eso es Siete, ocho, se acabó Nueva, diez, otra vez En la playa hoy me acaban de robar Los voy a encontrar Papá quiere jugar Uno, dos, guacamole Tres, cuatro, seguimos Cinco, seis, eso es Siete, ocho, se acabó Pruébatos otra vez En la playa hoy Topos nos han robado Pero los encontramos Y así ganamos ¡Vamos! ¡Esto es mi niñera! Pasemos que por favor ¡Adiós, chicas! ¡Adiós! ¡Adiós! Niños son muy tontos Comen un montón Pues que toman menos, les doy una lección Tengo una idea Ay, la niñera, míranos Qué creativas somos Ay, la niñera, quieres ver Cuántas probas te voy a hacer Niños son muy tontos, vídeos otra vez Les necesito la tableta porque mala es Tengo una idea Ay, la niñera, míranos Qué creativas somos Ay, la niñera, quieres ver Cuántas probas te voy a hacer Niños son muy tontos, les gustan un montón De jardín y juguetes, les doy una lección Tengo una idea Ay, la niñera, míranos Qué creativas somos Ay, la niñera, quieres ver Cuántas probas te voy a hacer Ay, la niñera, míranos Qué creativas somos Ay, la niñera, ya verás Con nosotras jugadas ¿Dónde estás? Mami Cu-cu-cu-trás Oh, no ¿Dónde estás? Mary Cu-cu-trás Ja, 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 ja ¿Dónde estás? Papi Cu-cu-trás Hola ¿Dónde estás? Maya Cu-cu-trás Guay ¡Pum, pum, pum! ¡No, no, no! ¡No funcionó! ¡Tengo una idea! ¡Con el bala intentaré! ¡Esta vez lo lograré! ¡Guay! ¡Pum, pum, pum! ¡No, no, no! ¡No funcionó! ¡Tengo una idea! ¡Maya! ¡Con el bala intentaré! ¡Esta vez lo lograré! ¡Guay! ¡Qué pasa! ¡Oh, no! ¡Pum, pum, pum! ¡No, no, no! ¡Tengo una idea! ¡Esta vez lo lograré! ¡Esta vez lo lograré! ¡Qué bien! ¡Qué pasa! ¡Oh, no! ¡Pum, pum, pum! ¡No, no, no! ¡No! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡Tengo una idea! ¡Con el tacón intentaré! ¡Esta vez lo lograré! ¡Qué bien! ¡Guay! ¡Guay! ¡Yupi! ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No funcionó! ¡Tengo una idea! ¡Guy! ¡Pum, pum! ¡La familia! ¡Pum, pum, te ayudará! ¡Ché bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Héu! 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 ¡Guy! ¡Maya! ¡Mary! ¡Mía! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Hay que ir al doctor! Soy Búbú, tu doctor Ya te pones mejor Pronto bien vas a estar Con tu dueña a jugar Con mi perro jugaré Gracias, doctor, diré ¡Hurra! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Hay que ir al doctor! Soy Búbú, tu doctor Ya te pones mejor Pronto bien vas a estar Con tu dueña a jugar Con la gata a jugaré Gracias, doctor, diré ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Hay que ir al doctor! Hoy Búbú, tu doctor Ya te pones mejor Pronto bien vas a estar Con tu dueña a jugar Con mi perro jugaré Gracias, doctor, diré ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Hay que ir al doctor! Soy Búbú, tu doctor Ya te pones mejor Pronto bien vas a estar Con tu dueña a jugar Con la gata a jugaré Con la gata a jugaré Gracias, doctor, diré ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Uno, tres, tres! ¿A quién ves? Este es papi, papi Este es papi, papi Tres, dos, uno ¿Estás seguro? Papi, papi De verdad Papi, papi De verdad ¡Nos estamos dirigiendo! ¡Pero genial! ¡Perfecto! ¡Todo divertido! ¡Qué divertido! ¡Pero genial! ¡Gracias por ver! 3, 2, 1, todas juntas Toda, toda la familia, toda, toda la familia Creo que tener un niño es un gran placer Para mi bebé podría todo yo hacer Yo quiero como mami ser Pero el niño hay que tener Estás triste niña, lo puedo ver Tómalo y feliz vas a ser ¡Qué guay! Ver comida a mi niña es un gran placer Para mi bebé podría todo yo hacer Yo quiero como mami ser Pero botella hay que tener Estás triste niña, lo puedo ver Tómalo y feliz vas a ser Ponerle ropa a mi niña es un gran placer Para mi bebé podría todo yo hacer Yo quiero como mami ser Pero la ropa hay que tener ¡Oh, no! Estás triste niña, lo puedo ver Tómalo y feliz vas a ser ¡Sí! Dar paseos con mi niña es un gran placer Para mi bebé podría todo yo hacer Yo quiero como mami ser Pero cariño hay que tener Estás triste niña, lo puedo ver Tómalo y feliz vas a ser ¡Sí! 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 Con juguetes, juguetes, nos gusta jugar Con juguetes, juguetes, feliz vamos a estar Con juguetes, juguetes, regalos de mamá y papá Con juguetes, juguetes, la fiesta va a empezar Si tenemos coche de carreras, podemos ir tan lejos Si tenemos coche de carreras, podemos ir tan lejos En la casa de juguetes, la puerta abrirás En la casa de juguetes, no me encontrarás Con juguetes, juguetes, nos gusta jugar Con juguetes, juguetes, feliz vamos a estar Con juguetes, juguetes, regalos de mamá y papá Con juguetes, juguetes, la fiesta va a empezar Con el tobogán, nos deslizaremos Con el tobogán, nosotras jugaremos Juegos para pensar, son buenos para mí Juegos para pensar, los quiero para mí Caja con secretos, vamos a jugar Caja con secretos, tiene que mirar Caja con secretos, ¿qué hay? ¿qué hay? Caja con secretos, son todos para mí Quizás es una muñeca, es grande o pequeña Quizás es una muñeca, es grande o pequeña Queda en la caja, quizás bloques de lego Queda en la caja, quizás bloques de lego Caja con secretos, vamos a jugar Caja con secretos, tiene que mirar Caja con secretos, ¿qué hay? ¿qué hay? Caja con secretos, son todos para mí Si es una sorpresa, vamos a jugar Si es una sorpresa, vamos a jugar Hugetas graciosas, te van velgar Rigas preciosas, las vamos Lieutenant Hugetas para jugar, ser un super día Hugetas para jugar, ser un super día Rúgetes para jugar, serán super día Rúgetes para jugar, serán super, super, super día Maya, Mary, Mia A los niños les gusta juntar, lo hacen cada día Salta mis alburos dos, y puedo traer a mi salva Ay, mami, mami, ayúdame, por favor Peri, mi pierna, estoy llorando Ay, cariño, cariño, ven a ti, por favor Eres de tu pierna, estás llorando Tranquila, bebé, todo está bien Bebe, seré el dolor, desaparecerá A los niños les gusta juntar, lo hacen cada día Salta mis alburos dos, y puedo traer a mi salva Ay, papi, papi, ayúdame, por favor Peri, mi mano, estoy llorando Ay, cariño, cariño, ven aquí, por favor Eres de tu mano, estás llorando Tranquila, bebé, todo está bien Bebe, seré el dolor, desaparecerá A los niños les gusta juntar, lo hacen cada día Salta mis alburos dos, y puedo traer a mi salva Ay, mamá, mi papi, ayúdame, por favor Peri, mi espalda, estoy llorando Ay, cariño, cariño, ven aquí, por favor Eres de tu espalda, estás llorando Tranquila, bebé, todo está bien Bebe, seré el dolor, desaparecerá Es real, es real, mira, qué veo yo Alguien dime, por favor, si es una lesión En mi fantasía puede volar En mi fantasía la manía siempre está Es real, es real, lo que veo yo Alguien dime, por favor, si es una lesión Alguien dime, por favor, si es una lesión En mi fantasía la manía siempre está Es real, es real, lo que veo yo Alguien dime, por favor, si es una lesión Es real, es real, lo que veo yo Alguien dime, por favor, si es una lesión Alguien dime, por favor, si es una lesión Es real, es real, lo que veo yo Alguien dime, por favor, si es una lesión Mira Grande y pequeño, bajo y muy alto Doméstico y salvaje, a la izquierda y derecha Grande y pequeño, bajo y muy alto Grande Yo, miلام Dino, dinosaurio Dino, dinosaurio Dino, dinosaurio Dinosaurio Dino, dinosaurio Que rido Como suena tu ruido Rrrr Mira Mira Grande y pequeño De lo han 그� Libros y mi al daño Doristico y salva, a la izquierda y derecha, grande y piteño, bajo y muy alto, pequeño. Dino, dinosaurio, Dino, dinosaurio, Dino, dinosaurio, querido, como suena tu ruido? Grande y pequeño, bajo y muy alto, doméstico y salvaje, a la izquierda y derecha, grande y piteño, bajo y muy alto, bajo. Dino, dinosaurio, Dino, dinosaurio, Dino, dinosaurio, querido, como suena tu ruido? Grande y pequeño, bajo y muy alto, doméstico y salvaje, a la izquierda y derecha, grande y piteño, bajo y muy alto, muy alto. Dino, dinosaurio, Dino, dinosaurio, Dino, dinosaurio, querido, como suena tu ruido? Dino, dinosaurio, Dino, dinosaurio, querido, como suena tu ruido, a la izquierda y muy alto, grande y piteño, bajo y muy alto. Dino, dinosaurio, Dino, dinosaurio, querido, como suena tu ruido, a la izquierda y medio. ¡No los dejes! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Qué guay! ¡Espera! ¡Espera! ¡Guay! 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 ¡Está bien! ¡Espera! ¡Guay! ¡Llévanos, vámonos! ¡Llévanos, vámonos! ¡Míralos! ¡Guau, guau! ¡Míralos! ¡Guau, guau, guau! ¡Llévanos, vámonos! ¡Llévanos, vámonos! ¡Llévanos, vámonos! ¡Míralos! ¡Guau, guau! ¡Míralos, míralos! ¡Míralos, míralos! ¡Míralos, míralos! ¡No lo veo, no, no, no! ¡No lo veo, no, no, no! ¡Grandes son, míralos! ¡Grandes son, míralos! ¡Muy enorme, sí, sí, sí! ¡Muy enorme, sí, sí, sí! ¡Son geniales, míralos! ¡Son geniales, míralos! ¡Son geniales, míralos! ¡Muy enorme, sí, sí, sí! ¡Muy enorme, sí, sí, sí! Mira afuera, no no no, mira afuera, no 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 A correr, vamos ya, a correr, vamos ya A esconderse, oh oh oh, a esconderse, oh 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 Corre más, vamos ya, corre más, vamos ya Más pequeños míralos, más pequeños míralos Corre más, vamos ya, corre más, vamos ya ¡Mira! ¡Tengo una idea! ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¡Oh no! Grandes son, míralos, grandes son, míralos Muy enormes, sí, 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 muy enormes, sí, sí, sí ¡Maya! ¡Mary! ¡Mía! ¡Mira y dime el calor que ves! Rosa, llevo esta vez Rosa, tú tal vez lo tienes Mira y dime el color que ves Amarillo, llevo esta vez Amarillo, tú tal vez lo tienes Mira y dime el color que ves Verde, llevo esta vez Verde, tú tal vez lo tienes Mira y dime el calor que ves Rojo, llevo esta vez Rojo, tú tal vez lo tienes Mira y dime el color que ves Mira y dime el color que ves Azul, llevo esta vez Azul, tú tal vez lo tienes Mira y dime el color que ves Mira y dime el color que ves Amarillo, llevo esta vez Amarillo, tú tal vez lo tienes Mira y dime el color que ves Mira y dime el color, ¿Ve él? Blah, blah, blanco, llevo esta vez Black, blah, blanco, huevo esta vez Áarillo, tú tal vez lo tienes Máarillo, tú tal vez lo tienes Dime el color que ves Nanaranja, llevo esta vez Nanaranja, tú tal vez lo tienes Mira y dime el color que ves Ne, ne, negro, llevo esta vez Ne, ne, negro, tú tal vez lo tienes Mira y dime el color que ves Gry, grry, gris Jevos esta vez Gry, grry, gris Tú tal vez lo tienes Mira y dime el color que ves Morrado, llevo esta vez Morrado, tú tal vez lo tienes A papá le gusta su ordenador Siempre está con su ordenador Ay, 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 me duelen mis ojos Y yo no sé por qué Están tan rojos Wait Wait Maya Hurray Maya Baby Maya It's for you Gracias Gracias Oculista ¿Qué está pasando? Mira Lo excesivo de tu dispositivo Te puede provocar los efectos negativos Un colirio te ayudará Y tus ojos te lo agradecerán Gracias A la hija le gusta su tableta Siempre está con su tableta Ay, 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 me duelen mis ojos Y yo no sé por qué Todo veo burroso Oculista El uso excesivo de tu dispositivo Puede provocar los efectos negativos Ya vas, ya vas Ya vas, ya vas Te ayudarán Y tus ojos te logren Te cerrar Adiós 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 El uso excesivo de tu dispositivo puede provocar los efectos negativos Gapas, gapas te ayudarán y tus ojos te lo agradecerán A mamá le gusta su móvil, siempre está con su móvil ¡Ay, ay, ay! Me duelen mis ojos y yo no sé por qué, me cuesta brillos ¡Oculista! ¡Hola! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Mmm! El uso excesivo de tu dispositivo puede provocar los efectos negativos Gapas, gapas te ayudarán y tus ojos te lo agradecerán ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ay que fuerte mi dolor! ¡Ay que fuerte mi dolor! ¡Sálvame por favor! ¡Ah! ¡Ah! El dentista te verá, tus dientitos tratará. ¡Hola! ¡Wow! ¡Ay, qué dientes sepiar! ¡Ay, qué dientes bien lavar! Dice el doctor, blancos sanos, dientes van a estar. ¡Oh, qué fuerte mi dolor! ¡Sálvenme, por favor! El dentista te verá, tus dientitos tratará. ¡Hola! ¡Wow! ¡Ay, qué dientes sepiar! ¡Ay, qué dientes bien lavar! Dice el doctor, blancos sanos, dientes van a estar. ¡Ay, qué fuerte mi dolor! ¡Sálvenme, por favor! El dentista te verá, tus dientitos tratarán. ¡Hola! ¡Ay, qué dientes sepiar! ¡Ay, qué dientes bien lavar! ¡Y si el doctor, blancos sanos, dientes van a estar! ¡Ay, qué dientes bien lavar! ¡Ahí, qué dientes bien lavar! ¡Ay, qué dientes bien lavar! ¡Sálvenme, por favor! El dentista te verá, tus dientitos tratarán. ¡Hola! ¡Ay, qué dientes cepillar! ¡Ay, qué dientes bien lavar! ¡Dice el doctor! ¡Buenos sanos! ¡Dientes van a estar! ¡Ok! ¡Ay, qué dientes cepillar! ¡Ay, qué dientes bien lavar! ¡Dice el doctor! ¡Buenos sanos! ¡Dientes van a estar! ¡Ok! Habían días en la cama y más pequeño habla de la vuelta, de la vuelta. Se dieron la vuelta y uno se despaga. ¡No ya va! Habían días en la cama y más pequeño habla de la vuelta, de la vuelta. Se dieron la vuelta y uno se despaga. ¡Ocho! Habían ocho en la cama y más pequeño habla de la vuelta, de la vuelta. Se dieron la vuelta y uno se despaga. ¡Siete! ¡Siete! ¡Habían siete en la cama y más pequeño habla de la vuelta, de la vuelta! Se dieron la vuelta y uno se despaga. Se dieron la vuelta y uno se despaga. ¡Siete! ¡Siete! Habían cinco en la cama y más pequeño habla de la vuelta, de la vuelta. Se dieron la vuelta y uno se despaga. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Habían cuatro en la cama y más pequeño habla de la vuelta, de la vuelta! ¡Siete! Se dieron la vuelta y uno se despaga. ¡Tres! Habían dos en la cama y más pequeño habla de la vuelta, de la vuelta. Se dieron la vuelta y uno se despaga. ¡Dos! Habían dos en la cama y más pequeño habla de la vuelta, de la vuelta. Se dieron la vuelta y uno se despaga. ¡Uno! Había una en la cama y más pequeño habla de la vuelta, de la vuelta. ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! Volvieron de la cama y yo digo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Maya, Mary, Mia. ¡Ay, qué guay, ay, lo que hay aquí! ¡Mi globito, tan bonito! ¡Oh, no! ¡Mi globo está atrapado! ¡Qué mala suerte me ha tocado! ¡Tranquilla y a mamita y dará! ¡Vuedes pedirme cualquier cosa! ¡Aj, qué guay, ay, ay, lo que hay aquí! ¡Mi globito, tan bonito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi globo escapó! ¡Oh, lloro y lloro todo el tiempo! ¡Tranquilla, hija! ¡Papi te ayudará! ¡Puedes pedirme cualquier cosa! ¡Aj, qué guay, ay, lo que hay aquí! ¡Mi globito, tan bonito! ¡Oh, no! ¡Mi globo, mi globo, redentor! ¡Qué triste! ¡Esto es lo peor de hoy! ¡Tranquilla, hija! ¡Estamos al lado! ¡Puedes pedirnos todo lo deseado! ¡Hurraa! 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 ¡Ay, qué guay, ay, ay, lo que hay aquí! ¡Mi globito, tan bonito! ¡Hurraa! 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 ¡Quiero nadar! ¡Nadar, nadar! ¡Pero no sé cómo! ¿Qué tengo que hacer? ¡Si no puedo hacerlo ya! ¡Oh, oh! Bebe mira ¡Papi te ayudará! ¡Uno encima! ¡Y te salvará! ¡Oh, oh! ¡Quiero nadar! ¡Nadar, nadar! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¿Qué tengo que hacer? ¡Mi querida! ¡Si no puedo hacerlo ya! ¡Oh, oh! Bebe mira ¡Mira! ¡Mami te ayudará! ¡Pando encima! ¡Y te salvará! ¡Nadar, nadar! ¡Nadar, nadar! ¡Quiero nadar! ¡Nadar, nadar! ¡Pero no sé cómo! ¡Para mí! ¡Para mí! ¿Qué tengo que hacer? ¡Mira! ¡Si no puedo hacerlo ya! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡No! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡No puedo hacerlo! ¡Para para mí! ¡Guau! ¡Esta es la magia! ¡Guau! Con la magia podrás todo hacer Pero la varita mágica debes tener Grande y pequeño todo suelo ver Muy grande y gigante el lagarto va a ser ¡Es tan grande! Con la magia podrás todo hacer Pero la varita mágica debes tener Grande y pequeño todo suelo ver Muy grande y gigante la cucaracha va a ser ¡Guau! ¡Muy grande! ¡Guau! Con la magia podrás todo hacer Pero la varita mágica debes tener Grande y pequeño todo suelo ver Muy grande y gigante el lagarto va a ser ¡Guau! 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 ¡Ajá! Con la magia podrás todo hacer Pero la varita mágica debes tener ¡Guau! 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 ¡ingsnum! Grande y pequeño todo suelo ver ¡Guau! «Muy grande y gigante la albaca va a ser» Con la magia podrás todo hacer Pero la varita mágica debes tener Grande y pequeño todo suelo ver Muy grande y gigante la mosca va a ser Con la magia podrás todo hacer Pero la varita mágica debes tener Grande y pequeño todo suelo ver Muy grande y gigante el mosquita va a ser Muy grande y gigante la mosca va a ser Comenzamos Un dibujo voy a hacer Hay que se va a aparecer Yo te voy a sorprender Con lo bonito que puede ser Tum, 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 tum Guau, guau, guau al juego jugamos Guau, guau, guau al dibujar empezamos Guau, guau, guau al dibujo voy a hacer A que se va a aparecer Yo te voy a sorprender Con lo bonito que puede ser Tum, 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 tum Guau, guau, guau al juego jugamos Guau, guau, guau al dibujo empezamos Amai, mam kind Guau, tu, 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 tu Tum, tu, 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 tuた a dibujar ¡Empezamos! ¡Tengo una idea! Un dibujo voy a hacer que se va a aparecer Yo te voy a sorprender con lo bonito que puede ser ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡A luego jugamos! ¡Guau, guau, guau! ¡Ay, dibujo! ¡Empezamos! ¡Maya! ¡Mary! ¡Mía! ¡Mía! ¡Guau, guau, guau! ¡Mía! Cuando el bebé está dormido está cansado nada de ruido ¡Vamos a jugar! ¡El bebé! ¡El bebé! El ruido lo despejamos Y todo, todo, todo eliminamos Despertar al bebé no queremos Todas las cosas arreglaremos Cuando el bebé está dormindo Está cansado, nada de ruido ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Vamos! El ruido lo detestamos Y todo, todo, todo eliminamos Despertar al bebé no queremos A dormir bien, bien Le ayudaremos ¡Papá! 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 ¿Qué ha pasado? Cuando el bebé está dormindo Está cansado, nada de ruido ¡Shh! ¡Shh! ¡El ruido lo detectamos! Y todo, todo, todo eliminamos Despertar al bebé no queremos Siempre que bebe cuidaremos ¡Verdad que tengo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Yahoo! El ruido lo detectamos Y todo, todo, todo eliminamos Despertar al bebé no queremos El ruido lo detectamos Y todo, todo, todo eliminamos Despertar al bebé no queremos El ruido lo detectamos Y todo, todo, todo eliminamos Despertar al bebé no queremos Siempre del bebé cuidaremos ¡Corre! 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 Grande y pequeño, bajo y muy alto Domestico y salvaje, a la izquierda y derecha Grande y pequeño, bajo y muy alto ¡Bajo! Dino, dinosaurio Dino, dinosaurio Dino, dinosaurio Querido Como suena tu ruido Grande y pequeño, bajo y muy alto Domestico y salvaje, a la izquierda y derecha Grande y pequeño, bajo y muy alto Alto Dino, dinosaurio Dino, dinosaurio Dinosaurio Querido Como suena tu ruido Ola, 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 como te llamas, ola, ola, ola Mi nombre es María, mi nombre es María, ola, María, ola Hola, 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 cole de llamas, ola, ola, ola Mi nombre es María, mi nombre es María, ola, María, ola Hola, 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 como te llamas, ola, ola, ola Mi nombre Alejandro, mi nombre Alejandro Hola, ola, 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 como te llamas, ola, 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 ola Mi nombre es Ana, mi nombre es Ana, ola, ola, ola Hola, hola, ola, comnte llamas, ola, 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 ola Mi nombre es Julia, mi nombre es Julia, ola, ola, ola Hola, 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 ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Me nombre Juan, me nombre Juan Hola, Juan, hola Hola, 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 ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Me nombre Eugenio, me nombre Eugenio Hola, Eugenio, hola Hola, 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 ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi nombre es Catarina, mi nombre es Catarina Hola, Catarina, hola Hola, 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 ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Me nombre Miguel, me nombre Miguel Hola, Miguel, hola Hola, 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 ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Me nombre Andrés, me nombre Andrés Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola Hermano, Yoni, Hermano, Yoni, Zadaviyan, Dermas, Zadaviyan, Dermas, Lushy, Lohes, Vedan, Lushy, Lohes, Vedan, Din, Din, Don, Din, Din, Don. Maria, Maria, Dermas, 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 Lushy, Lohes, Vedan, Lushy, Lohes, Vedan, Din, Din, Don, Din, Din, Don. Dermas, 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 Lohes, Vedan, Din, 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 Don. ¡Din-Din-Don! ¡Mamá! 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 ¡Adaví en vernos! ¡Adaví en vernos! ¡Los vélagos verán! ¡Los vélagos verán! ¡Din-Din-Don! ¡Din-Din-Don! ¡Hulia! ¡Hulia! ¡Adaví en vernos! ¡Adaví en vernos! ¡Los vélagos verán! ¡Los vélagos verán! ¡Din-Din-Don! ¡Din-Din-Don! ¡Adaví en vernos! ¡Adaví en vernos! ¡Los vélagos verán! ¡Los vélagos verán! ¡Din-Din-Din-Don! ¡Din-Din-Din-Don! ¡Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-D El más pequeño habla, da la vuelta, da la vuelta Se dieron la vuelta y uno se respala Había nueve en la cama El más pequeño habla, da la vuelta, da la vuelta Se dieron la vuelta y uno se respala Ocho Había ocho en la cama El más pequeño habla, da la vuelta, da la vuelta Se dieron la vuelta y uno se respala Siete Había siete en la cama El más pequeño habla, da la vuelta, da la vuelta Se dieron la vuelta y uno se respala Seis Había seis en la cama El más pequeño habla, da la vuelta, da la vuelta Se dieron la vuelta y uno se respala Cinco Había cinco en la cama El más pequeño habla, da la vuelta, da la vuelta Se dieron la vuelta y uno se respala Cuatro Había cuatro en la cama El más pequeño habla, da la vuelta, da la vuelta Se dieron la vuelta y uno se respala Tres Tres Habían tres en la cama El más pequeño habla, da la vuelta, da la vuelta Se dieron la vuelta y uno se respala Dos Habían dos en la cama y el más pequeño habla, da la vuelta, da la vuelta Se dieron la vuelta y uno se respala Uno Había una en la cama y el más pequeño habla Estoy solo Necesita ayuda ¡Mamá está durmiendo! ¡Papá! Papá con sus hijas está muy, muy amable Siempre está lista para ayudarle Peinarte el pelo es difícil de hacer Tranquila, cariño, papá lo va a resolver Papá con sus hijas está muy, muy amable Siempre está listo para ayudarle Tener el vestido roto no es muy bien Tranquila, cariño, papá sabe qué hacer Papá Papá con sus hijas está muy, muy amable Siempre está listo para ayudarle Papá todos juntos es muy divertido Espera, cariño, papá tiene una idea Papá, tengo hambre Oh, sí Papá con sus hijas está muy, muy amable Siempre está listo para ayudarle Comer la comida es muy importante Espera, mi cielo, papá va a ayudarte Papá con sus hijas está muy, muy amable Siempre está listo para ayudarle Jugar afuera es un placer Espera, mi cielo, papá sabe qué hacer Papá con sus hijas está muy, muy amable Siempre está listo para ayudarle Ir a la cama no es nada mejor Dormid, mis hijas, soy vuestro defensor Papá con sus hijas está muy, muy amable Y también, mis hijas, soy vuestro defensor